Recorrer Brasil de punta a punta pronto será posible gracias a un proyecto que busca unir el bosque atlántico del país con un sendero. El resultado será un corredor costero de 8.000 kilómetros desde la ciudad sureña de Chuí, en la frontera con Uruguay, hasta Oyapoque, en la frontera norte con la Guyana francesa. El bosque atlántico alberga miles de especies de plantas y animales, y es el segundo ecosistema más diverso del planeta después del Amazonas. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, a inicios del siglo XVI, durante la llegada de los portugueses, el bosque cubría más de un millón 300 mil kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de un país como Francia. Desde entonces, casi el 90 por ciento del área ha desaparecido para dar paso a cafetales, campos de caña de azúcar, minas, tierras de pastoreo o por la construcción de ciudades. Pero la historia muestra que el bosque puede renacer. El emperador don Pedro II mandó reforestar toda esta área, especialmente cerca de las nacientes de los ríos. Después el bosque se fue recomponiendo. Él confiscó granjas y detuvo los sembradíos de café y el bosque se fue recomponiendo. La tasa de deforestación se desaceleró en los últimos años, según la fundación SOS Mata Atlántica. Pero existe el temor de que la tendencia se revierta durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Es séptico del cambio climático y partidario de abrir zonas protegidas a la explotación minera. No obstante, los ministerios de medio ambiente y turismo apoyan el proyecto del sendero, con la esperanza de que la ruta atraiga más visitantes, ingresos y empleos. Si puedo ir todas las semanas, lo hago, porque cuando llega el lunes comienzas a trabajar con una energía completamente diferente. La iniciativa del sendero ya está en marcha, pero su trazado aún se está finalizando. Mientras las autoridades intentan persuadir a los propietarios privados que permitan que los excursionistas, corredores y ciclistas de montaña pasen por sus tierras. Confían en poder convencerlos de que el sendero traerá beneficios para el medio ambiente y, por lo tanto, para todos.